Pienso el fin de semana y como no podía ser menos, hoy les traigo una sorpresa y una oferta impresionante. Les conseguí nuevo descuento. ¿Dónde estoy hoy? Hoy voy a entrar a Dadaglio. Para la gente de Zona Sur, sabe que sobre Avenida Hipólito de Oligoyen, esperen que no me sé la decisión todavía de memoria, 98.85 acá en Lomas de Zamora, hay una maderera artística impresionante. Hace tiempo, tiempo, tiempo que la quería para ustedes y hoy la conseguí. ¿Qué quiere decir? Que todos los martes, miércoles y jueves venís a comprar, me nombrás. Si no nombrás el canal, no. Nombrás mi canal y te llevas lo que quieras, lo que quieras con un 10% de descuento en efectivo. Está muy bueno porque estamos hablando que hoy hay que ahorrar por todos lados. Así que hoy te conseguí el descuento martes, miércoles y jueves en Dadaglio. Para siempre pagás el efectivo y tenés un 10% de descuento. Y no solamente para lo artístico, sino también para todo lo que tiene que ver con los muebles. O sea, tiene unos muebles impresionantes. Ahora te lo voy a mostrar. Hola, Mirta. ¿Dónde estoy? En Dadaglio, en Lomas de Zamora. Vos sos de esta zona, así que por ahí lo conocés. Les voy a dejar abajo todo, pero todas las redes. Les voy a dar el celular. Se pueden comunicar por WhatsApp, preguntar, les mandan fotos. Pueden, mirá, una atención personalizada. Y el celular lo tengo acá. Ya te lo estoy pasando. 11-34-64-72-66. Y les preguntás lo que quieran. Voy a dar vuelta a la cámara. Los voy a saludar a todos. Hola, Silvana. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, los voy a ir leyendo. Les voy a ir mostrando. A medida que les muestre, ustedes me pueden preguntar. Pero voy a girar la cámara porque es mucho lo que hay para mostrar. ¿Ok? Vamos a girar. Ahí estoy. Esperen. Acá estoy. Bueno, acá estamos sobre la avenida Antarte Argentina. Ahí está la esquina de Oliden. Miren, para empezar tienen una vidriera divina con unos muebles hermosos. Especialmente el de la niñez. Todavía no cambiaron la vidriera, pero es enorme. Ustedes van a llegar por acá. Ahí la saludo. Hola, Mirta. Vos tenés que venir conmigo. El León Azul. Hola. Adriana Torres. Loma de Zamora, Adri. Oneila. Hola, mi amor. Desde Carolina. Mirta. Ya le dije donde estoy. Luz. Te saludo ahora. Adri. A ver. Hola, Graciela. María Rojas. A ver. Silvana. Te saludé. Ara. ¿Cómo te va? Laura. Hola, Graciela. No, por favor. 10% en efectivo. Martes, miércoles y jueves. Miren lo que es la vidriera de Adaglio. Pero ahora vamos a entrar. Porque acá no se ve nada. Así que, ¿entramos? ¿Vamos? ¿Vamos a empezar el paseo? ¿Eh? Acordate de dejarme un like. Miren. Miren lo que hay acá. Acá tienen el horario para que lo vayan sabiendo. De lunes a viernes, de 9 a 13. Y de 14 a 17. Sábados, de 9 a 13. ¿Eh? ¿Ven? Hay ofertas de todo. Miren lo que son estos bancos, maceteros. Todo lo que ustedes ven acá, Adaglio lo tiene adentro para que lo compres. Miren, para nuestros maridos. Miren qué hermosa parrillita. Esta es una nueva adquisición divina. Muebles, como les dije. Todo con un 10% de descuento. Cuando vamos al cartel, Mireya Moreno. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias, Mireya. Elena Valdés. Bendiciones para vos. Minia Concepción. Hola, Graciela. Qué bueno verte. Gracias, mi amor. Adriana. Hola, Gra. Dani, buenas tardes. Hola, Dani. Marcela Palacio, de San Nicolás, de Los Arroyos. Mi amiga Grace, de Porcelartes Artesanías. Verónica Barreto. Las uruguayas solo miramos. Bueno, pará. Que la uruguaya se cruza el charco, empuja la puerta y viene Adaglio. Empezamos. Prepárense, porque esto es para largo. Bueno, este es el sector todo de fibro fácil. Y madera. Como les contaba, tienen todos los juguetes para armar a los chicos, las casitas, toboganes, pizarras. Voy a ir lo más despacio posible para que puedan observar todo. Todo esto con un 10% de descuento en efectivo martes, miércoles y jueves. Ven, miren esta cama. Esta cama la vi publicada. La pueden seguir Adaglio en las redes. Están en Face y en Instagram. Miren. Acá tenemos todos mueblecitos de madera. Todo lo que es Montessori, ¿no? Ven. Ahí está. Miren. Todo lo que tiene de bueno también es que todos tienen los precios. Entonces, por ahí, no tenés dudas. Encontrás los precios en cada estante. ¿Sí? Mirá. Por ejemplo, mirá el camioncito con las tablitas para que los chicos ubiquen. Esto es pino, ¿eh? Esto es una belleza. Mirá. Esto vale 7000 pesos. Y en efectivo te va a salir 72 pesos menos. 700 pesos menos, perdón. 720 pesos menos. Es un montón de plata. Chicas, sector pino. Que yo ya me estoy llevando para unos videítos. Miren las casitas divinas. Vienen de a tres. Los corazones, que ya los compré. Que ustedes vieron los videos. Cajas. Sigo. Miren los conejitos, las parejitas. Ahí estamos los dos. Ahí está. ¿Ven? Estos valen 6000 pesos. Si lo pagas en efectivo, te va a salir 600 pesos menos. 5400. Mirá qué hermoso. Mini figuritas también de pino. Trabajan muchísimo el pino y de una manera muy, muy buena. Miren acá. Sector chicos también. Mueblecitos, sillas, las cunitas para los bebés de los chicos. Sillitas. Estas hace rato que no las veía. Miren qué hermosa. Y acá tenemos el sector yeso. ¿Eh? Floreros. Estos me encantaron. Miren el tamaño de estos floreros. Una belleza. Me estás dejando el like. Me estás dejando el like. Todo con precio. ¿Eh? Y ahí hay unos buditas pintados. Acá tenés las cabezas grandes, grandes, grandes. La copa del mundo. Estos son divinos. Mirá. Y mis macetitas. Acá tengo más macetas. De todo. ¿Eh? Mirá este gatito con la caída. Qué belleza. Los buditas. Mirá Sanfora. Divina. Divina. Las africanas para los que les gusta. Hay de todo. Muestro, muestro, muestro. Los angelitos. ¿Eh? Ahí estamos. Las voy a ir leyendo. ¿Sí? Vamos. Nieves Álvarez. Hola, hermosa. Hola, Nieves. María Gasparotti. Hola, Graciela. Desde Rosario. Hola, María. Graciela Casanova López. Buenas tardes. Mirta Bianchi. Hola, saluditos de Tres Arrojos. ¿Aceptan tarjetas? Sí, pero si pagás con tarjetas, sí aceptan. Pero no tenés el 10% de descuento en efectivos. Recordalo, Laurita. Pero aceptan tarjetas de crédito, directo, todo. Todo esto es yeso. Y si seguís recorriendo, acá tenés una zona que siempre está en Dadaglio con las ofertas. ¿Qué quiero decir? Esto lo liquidan. Acá, por ejemplo, tenés la cabitral, una por 500. Acá se ve, tres por 1.200, seis por 2.000 pesos. Están en liquidación. Agarrás y te las llevas. Mirá las pátinas. Yo las adoro. Una por 600. Un regalo. Mirá. Estas son cosas que ellos liquidan y que podés aprovechar. Mirá lo que es esta pátina. Por Dios, este color. Verde pino. Mirá lo que es. Divino. ¿Ves? Todo esto siempre lo tienen para liquidar. Vos venís, justo te sirve, elegís las perbolitas. Esto es fibrofácil. Giro. El arbolito de la vida. Mirá. También seguimos con el pino. Percheros. De todo. Mirá este portacollares. Y lo tienen acá para que veas cómo se usa, ¿no? Estos me encantan para colgar billú. Mirá. Para colgar aritos. En serio. Tienen lo que se te ocurra. ¿Eh? Bueno. Vamos a una parte que sé que les encanta. Como les dije, acá hay más pino. Estas casitas son para los saquitos de té. De hecho, acá tenés el dibujito. ¿Eh? Mucho más pino. Y esto está buenísimo. Lo vi el otro día. Seguílos en Instagram, ¿eh? A Dadaglio. Y vas a ver cómo funciona. Es un... Como un parlante ecológico. Vos pones tu celular acá y el sonido se intensifica. Está buenísimo. Mirá estas nubecitas. Todo, todo pino. Acá tengo más fibrofácil. ¿Eh? Mirá los cactusitos. Carteles para hacer. Y vamos a esta parte que, bueno, es la que nos gusta a todas nosotros. Mirá. Mirá si tenés servilletas para elegir. Servilletas, servilletas, servilletas. Unas servilletas divinas. Mirá. Cada una, dos cincuenta. Pero si llevas diez, te salen dos veinte cada una. Y si llevas veinte, doscientos pesos cada una. Y más el diez por ciento de descuento. Recordálo. En efectivo. ¿Tenés? A ver, vamos a buscar alguna para que las puedas ver. Vamos a buscar. Mirá, por ejemplo. Mirá esta de los jarrones. No me digas que no es una belleza. Así todas. Las tienen por sector. Flor, flores, ¿cómo que se llama? Guardas, frutas. Vos te pones a buscar, te pido por favor que tengas cuidado, que la saques. Mirá lo que es esta. Esta yo ya me la compré. Es preciosa. Algunas que tienen son totalmente exclusivas porque las traen de afuera. Así que eso está muy bueno. A mí me encanta. ¿Ves? Acá hay más ofertas. Mirá. Ofertas. Libros de mandalas. Y acá tenés láminas de sublimación. Un montón. Láminas de cuarte. Y acá tenés más láminas. Acá tenés grandes. Y acá tenés todas esas pequeñas cositas que siempre necesitamos para las manualidades. Todos. Mirá, formitas. Lo que se te ocurra. Mirá. Acá tenemos cuentas de madera ahí arriba. Y todo tenés el precio ahí escrito, ¿eh? Así que vas haciendo la cuenta a medida que compras. Mirá. Te sigo mostrando. Muchos carteles. Mirá. Ahí te lo muestro. Vamos que las leo un poquito. Ahí está el mostrador. Y allá atrás, todas las pinturas que necesites si quieras. Barnices, pinturas, pinceles. Lo que estés buscando. Mirá. Los óleos pastel de Eureka son divinos. Y también están de oferta. ¿Eh? Y vos te vís acá a la caja y encontrás más ofertas. Acá es todo. Mirá. Esténcil. Lo que se te ocurra también lo tenés en esténcil. Y después, como yo les dije que esto es una maderera, tienen esas cosas por ahí en una artística. No van a conseguir. ¿Eh? Miren. Les muestro. Qué tornillitos. Qué tesclavitos. Los cositos de madera, que no me acuerdo el nombre, pero ustedes los conocen. Rodillitos. Palitas. Miren lo que es este juego de palitas. Esto también lo tenés. ¿Eh? Porque ellos también trabajan para todo lo que es maderera. Mirá. La pistola para la silicona. La pistola portatubo. Mirá lo que es. Y está de oferta en 2.000 pesos. Mirá qué linda. ¿Eh? Por si la necesitas, acá la conseguís. Clavos al por mayor. Papel de lija. ¿Eh? Hay de todo. Para que trato de levantarme. Vamos que los voy a leer. El baúl de la nena. Hola, preciosa desde España. Un beso hermosa. Nélida. Nicolás, recién llego. Un beso, Nélida. Cari, hola, qué bello. ¿Hacen envíos al interior? Creo que por ahora no, pero vamos a tratar de conseguirlo. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa, Cari. Verónica. Fue la primera vez en ponerla. Y gracias, mi amor. Mirta, didácticos. Exacto. Maca Bacaro. Buenas noches. Hola, Maca. Analia Galdeano. Hola, mi genia inspiradora. Bendiciones de San Juan. Un beso, Analia. María Laura Carolo. Qué buen lugar. Tienen de todo. Sí, tienen de todo. Paula Kay. Un beso hermosa. Hola, gracias. Qué lindas cosas. Bueno, Paulita. A vos te quedás cerca para venir. A vos te quedás cerca. Chicas, pinturas. Miren, una cantidad increíble. Óleos. Acá hay óleos. Hay todo. Seguimos recorriendo y les muestro. Barrales. Barrales, barrales. Barrales. Barrales, barrales. Miren, alguna cocina, digo, cose, tienen la regla para costura. Miren qué bonita. Si yo les digo que hay de todo, hay de todo. Miren, una pala pixera. La voy a mostrar así. Ahí la tienen. Hermosa. Y hay una de madera ahí divina. Miren qué linda. Línea, baño, accesorios de pino para pintar. Tienen todo. Miren las palas pixera. Y vamos a adentrarnos un poco. ¿Están listas? ¿Quieren seguir? Vamos. Carla Cáceres. Qué maravilla, Graciela. Gracias por compartir. Me lo compraría todo. Es verdad. Santiago de Chile. Un beso. Bueno, a ver. Te cruzas la cordillerita y te venís a visitarnos. Carla, Nelia, Nicolás. ¿Dónde estás? En Dadaglio. Ya lo dije. Lo repito. Dadaglio. Acá conseguimos de todo. Y recuerden, martes, miércoles y jueves 10% en efectivo viniendo a comprar y nombrando el canal. Si no lo nombran, no van a tener el efectivo. Y recuerden, 11 34 64 72 66. El WhatsApp para que pregunten lo que quieran. Yo, cuando termine el video, me siento y les dejo todos los contactos. Así pueden preguntar, averiguar. Miren, para nuestra cocina. Las tablas que quieren. Miren qué linda la tabla PES. Hermosa. Unas tablitas hermosas, preciosas. Palos de madera. Para todos. Miren, hasta para hacer los rayolitos. Los palitos. Todos. Miren lo que son estos cuencos. Divinos. Los cajones allá arriba. Miren. Cajoncitos. Divinos. Acá encontrás de todo. Los mates. Todo de madera. Tablas. A ver qué es esto. Esto debe ser para un... Para las camas, para las puntas. Ahí está. Mi parrilla, mis reglas. Me encantó el cartón. Seguimos, ¿eh? Vamos, vamos. Maxi. Hola, mi amor. Un beso. Marcela Peralta. Hola, Graciela. Qué bonito. Gracias por compartir. No solamente que les comparto el lugar. Tienen que seguirlos por las redes. En Instagram lo tienen a Dadaglio. Y en Face también. Y como les di el celular, se los vuelvo a dar un rato. Pueden preguntar lo que quieran. Y aprovechar la súper oferta. Miren, los maceteritos estos que nos encantan. Macetero, muelita, le dicen ellos. Divinos. Y esto es pino, ¿eh? Pino. Quiero aprovechar la luz que se me vea. Mimbre. ¿Quién dijo mimbre? Miren. Las pantallas de mimbre acá arriba. Divinas. Varios tamaños. Hermosas. Bueno, los cajoncitos de madera. Todos. Todos hermosos. Forma. Todo esto es pino, chicas. Esto es pino. Acá tenemos un poquito de fibro fácil. Pero la mayoría que les estoy mostrando acá es pino. Miren estos. Voy a tratar de abrirlos para guardar en un rincón las almohadas, las frazadas. Muy bonitos. Sigo por acá, ¿eh? Acá tienen las casitas. Esas para poner las macetitas. Miren estos cajoncitos. Qué lindo. Tres divisiones. Nos entra de todo. Acá tienen para un portavino. Y todos los precios están acá. Y hay descuento por cantidad. Y la verdad que estoy sola. Pero me encantaría que alguien me vea sentada. Miren lo que es esta mecedora de mimbre. Acá tenemos otra para nuestro jardín. Estás, mirá qué lindas. De madera. Más cosas de mimbre. Divinas, divinas, divinas. Sillones, sillones. Todo esto. Tanto sea si llevas una tuerca como si llevas un sillón, un mueble. En efectivo, nombrando el canal martes, miércoles y jueves, tenés un 10% de descuento. Vamos a ver las canastas de mimbre. Yo las adoro. Me encantan, me encantan, me encantan. Miren las mini panelitas. Están de oferta. 500 pesos. Mirá qué bonita. Qué hermosa. Ya me la imagino con un pajarito adentro. Mirá estas canastitas. Acá no falta nada. Esta me encanta. Para llevar mi mate. Mirá qué linda. Para irme de picnic. ¿Viste? Uno sueña con los picnic todavía. Qué hermoso. Bueno. No solamente que vas a tener los muebles. Mirá. Estantes para caballetes. No solamente que tenés los muebles. Sino que tenés la madera. No solamente que tenés la madera. Mirá qué cajón de granero. Qué belleza. Mirá. Acá tenés el precio. Es de 33, 45 y 35 por 35. Sale 14 mil pesos. Si lo pagás en efectivo. Nombrando el canal. Te sale 1.400 pesos menos. Mirá. Listo. Los listones. Tenés de todos los tamaños. Los estantes. Tenés los balustres de pino. ¿Eh? Todo. No te falta nada. Acá venís. Y si querés hacerte un mueble. Tenés todo para hacértelo vos mismo. ¿Ves? Toda esta parte es madera. Todo. Mirá. Ves. Todo con precio. Para que vos no tengas que estar preguntando. Igual si tenés una duda lo podés hacer. ¿Eh? Todo. Mirá. Todas las ofertas. Todo por acá. Y acá, bueno. Empezamos con los muebles. Yo no me voy a sentar en alguno y te voy a leer dos minutos. Vamos. Me voy a sentar por acá. Hay un banquito. Mirá qué lindo. Me voy a sentar en el banquito. Poyamos la cartera. Y te leo. Dos minutos mientras que muestro un poquito. A ver. Marvela Zavala. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Desde Venezuela. Un beso, Marvela. Raquel borró el mensaje. Polinesia Deco. Hola, Graciela. Tiños con hilos. Te miro. Dale, mi amor. Acá revolviendo, revolviendo. Qué lindas cosas. Me encanta todo. Todo es hermoso. La verdad que sí. Claudia Leiva. Hola, buenas tardes. Lo miro después porque voy a trabajar. Hacé muy bien, Claudita. Un beso. Marisa López. Bendiciones para vos. Un beso grande. Lucrecia Díaz. Recién entró Grey. No importa, Lucre. Nerida Nicolás. Qué lindo. Hay de todo. Sí, chicas. Hay de todo. Lucrecia me pregunta, ¿dónde estoy? En Dadaglio. Acá en Loma de Zamora, muy cerca de mi casa, Lucre. Hoy estaba, yo amo Dadaglio realmente porque, bueno, tiene unos muebles increíbles, una atención muy linda y me encanta. Hay que conseguir un descuento de Dadaglio para los martes, miércoles y jueves del 10% en efectivo para lo que quieras comprar. O sea, no estamos hablando solamente de las cosas o insumos de manualidades. Estamos hablando hasta de un listón. Lo que quieras comprar. Lo que quieras comprar, acá lo conseguís con descuento nombrando el canal. Tenés un teléfono, un WhatsApp para que le preguntes lo que quieras. Es el 11 34 64 72 66. Y Dadaglio te saca la duda de lo que tengas. En donde está, en la avenida Hipólito y Digoyen, acá cerquita, 9885 en Lomas de Zamora. Mirá arriba, los barrales de cama, las camas, vamos a decir, ¿no? Mirá, encontré algo que quiero mostrarte. Mirá, 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 seguimos, seguimos. Muebles, lo que se te ocurra, ¿eh? Pero mirá esto que vi acá, que me encantó y te lo quiero mostrar. Escaleras para la construcción. Uy, no falta nada. Mirá esto. Mirá que quiero ir acá. Esto yo lo vi para los gatitos. Mirá, se pone un estante en un lado, el otro en otro. Y el gatito va y viene. Mirá, mirá qué lindo. Me encantó. Sigo. Mirá allá arriba. Mirá los paneles para separar una casa y que siga teniendo luz. Estos me encantan. Mirá. Y acá tenés unas mesas divinas. Son plegables. Y pinos, lindas. Mirá este mueble. Qué belleza. Mirá. Y mirá los biombos. Los adoro. Estos son de caña y estos son trenzaditos. Esto es madera también, es nada de plástico. Y mirá este biombo con tela. Mirá lo que es. Mirá. Bellísimo. Seguimos, ¿eh? ¿Querés que siga? Si me ponen que no, me voy. Marbeca. Hola, mi amor. Unina, ¿cómo quisiera estar esto en Lima? Y, chicas, pero ustedes pueden venir a pasear a Argentina. Silvia Medina. Hola, siempre te veo. Te felicito. Gracias, mi amor. Un beso desde Mendoza. Gracias, Silvia. Carla Cases. Graciela. Mendoza y algo parecido. Solo si tú sabes. No quiero interrumpir. Pero me diste una muy buena idea cruzar la cordillera. No sé. Pero bueno, había una chica de Mendoza, Carlita. Le podemos preguntar. Igual, cruzar la cordillera, haces unos kilómetros más y venís a Buenos Aires. Que no hay problema. Obviamente que para la gente de afuera cruzar o venir Uruguay, Chile, no sé. Este, Bolivia, Perú, les recontra convienen. Chicas, listones. Acá están nuestras molduras de pino. Están las muestras y acá las tenés. Vienen por metro. Yo he comprado, ¿saben para qué? Para hacer los marcos de los cuadros. Son increíbles. Y tenés desde las gruesas hasta finitas y chiquititas. Mirá, mirá estas. Estas son, uy, perdón, mi manito no te va a dejar ver. Estas son hiper finitas. Mirá qué lindo. No sé, se me ocurren para hacer hasta tutores. Hay también circulares. Así que tenés todo, todo, todo contemplado. Mirá, acá tenés alistonado pino, te dice, y tenés los atriles. No, perdón, caballetes son estos. Mirá este banquito, qué hermoso. Divino. Bancos grandes, mesitas de luz. Imagínate cómo las intervendrías. Mirá este chifonero, qué belleza. Ve todo. Y mirá esto. Esto es zinc. Mirá qué lindo. Qué bien que corre, por favor. Sigo, ¿eh? Mirá. Mesa de luz, mesa de luz, mesa de luz de las que van colgando en la pared. Mirá. Y mirá estos. Esto se quiere comprar floppy canastero mini. Flor quería uno más grande, que no lo veo ahora, pero lo quiere para su emprendimiento. Mirá, acá tenés unas maderas labradas divinas, te las muestro. Esquineros. Mirá lo que es este. Precioso. Voy a dar la vuelta y voy a entrar por aquel lado. Bueno, bastidores o cuadros. Estos son cuadros. Miren, cuadros, 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 cuadros. Que si no podés comprar cuadros, te lo haces. Hay vidrios, ¿eh? Estos tienen todos vidrios, chicas. Así que ya el vidrio está incluido en el precio. Hermosos. Muy, muy bellos. Me gustan estos. Mirá. Estos son sin espalda. Marcos solos, ¿eh? Acá está. Vos te armás el que vos querés. Bueno, acá tenemos pizarras, pizarrones. Mirá estos mini pizarroncitos, qué lindos que son. Pizarrón doble. Ahí, por ahí, vos querés promocionar algo. No sé, una venta de algo y lo usás. Mirá qué lindo. Especialmente, ¿eh? Precio del Firo Fácil. Acá figura. Los pizarrones grandes, los chicos. Y mirá, ¿tenés mascotas? Mirá. Casa para un gato. Estos para los rascadores. Mirá. Otra cama para gato. Otra. Los comederos. Si yo te digo que hay de todo, hay de todo. Te solucionan la vida. Mirá. Acá tenemos... Estas yo compro una vez. Son para los fósforos. Mirá. ¿Siguen usándose los fósforos? Mirá. Acá tenemos tapas. Mirá. Estas están labradas. Qué lindas. Tapas y labradas. Mirá. Mirá qué linda. Hermosas. Me voy a llevar una de estas ahora. Ya. Me las estoy agarrando. Mirá lo que son. Bien, bien pesaditas. Mirá esta otra. Hermosas. Y mirá. Y acá las tenés de muestra para que veas. En los frascos. ¿Sí? Divinas. Divinas. Seguimos. Seguimos. Porta retratos del tamaño que quieras y de la forma que quieras. Acá seguimos. Mirá. Estos son los de arte francés porque son con profundidad. Hermosos. Y acá tenemos ya bastidores decorados. Mirá. Te los voy a mostrar un poquito por arriba para que los veas. Mirá. ¿Ves? Vamos a agarrar cualquiera. Mirá el de la flor. ¿Eh? Comprás y pintás. Mirá estos. Para que armen los chicos. Sigo, sigo, sigo. Ahora. Vamos por acá. Mirá. Vos tejés. Acá tenés agujas de coser de todas las medidas. Y a un precio, la verdad, buenísimo. Todas las agujas. ¿Vieron las que tejen esas ganas bien gordas? Mirá. Acá tenemos una aguja de las bien gordas. Seguimos. Cajas. Y acá tenés zinc. Por favor. Mirá. Muestro bien arriba. Todo zinc. A morir, zinc. Mirá el fuentón de la abuela. En zinc. Los tarros lecheros. De todo. Más marcos. La verdad que mostrar esto. Te dije que era grande. Seguimos. A ver. Maricarmen. Ahora Graciela desde España. Un beso, Maricarmen. Raquel Montenegro. Hola, Grammy. Paraíso. Acabo de entrar. Estoy como loca. Lástima. Loca. Lástima que le... No sé qué. Bendiciones. Un beso, Raquel. Josefa. Buenas noches. Desde Madrid. Un beso, Josefa. Maca. Qué bonito todo. Gracias, Maca. Luz Rosado. No sé. Está mirando bien. Se ve borroso. Eso es cuando muevo muy rápido la cámara, Luz. Perdón. Graciela. Lidia Pá. Es maravilloso. Un paraíso para cualquier carpintero. Es verdad, Lidia. Y para nosotras también. Lucre C. A Díaz. Amo las cosas de madera. Yo también, Lucre. Lidia me dice, wow, Nancy Rodríguez Solagrá. Qué hermoso todo. A veces me da envidia. Pero hay todo y más barato aquí en el interior. Pero es cuestión de tomarse un colectivo, un micro y venir, chicas. O ver. Yo voy a ver si puedo conseguir envíos. Pero no les prometo nada. Miren esos tachos enormes de zinc. Cestos lisos. Claro, son grandes. Enormes. Seguimos. Y acá ahí tenemos una parte de fibro fácil. De este lado, no les voy a mostrar más porque son todos portarretratos del tamaño que busques. Pero acá tenemos fibro y cosas distintas. Y un poquito de pino. Mirá, para armarte un reloj. Está listo ahí abajo. Macetitas, mini bandejas, bandejas grandes, cajoneras. Mirá esta cajonera de 24 cajones. Te entra todo. No te queda nada afuera. Mirá este mini cajoncito de verdulero. Qué precioso. Ahí te los muestro. Muy lindo. Mini verdulero. 600 pesos. ¿Eh? Un buen precio. Y recordá que martes, miércoles y jueves, nombrando el canal, tenés un 10% de descuento en efectivo. La pañalera, los cajones grandes. Mirá ese esquinerito, qué lindo, por tres. Y no es caro. Y es pino, ¿eh? 3.500 pesos de pino. Mirá la huevera esta, qué linda, con forma de gallinita. Bandeja ya pintada para que lo único que tengas que hacer es decorar. Mirá. Ideal, ¿no? Porque es blanca, la roja para River, la blanca para cualquier otro cuadro y la amarilla o la azul para boca. ¿Y sabés qué tiene? Si vos haces desayunos, ya las compras listas, solamente le pones una decoración y están listas para entregar. Botiquines para cuando te enfermás, primeros auxilios, cajas grandes de pino, cajas con agujeros y el vidrio, ¿eh? Que son los tarros de galletita, muy bellos. Mirá estos cofres, preciosos, ¿eh? Unos cofrecitos divinos, varios tamaños, ¿eh? Percheros, este mueble, mirá lo que es, hermoso. Y abajo tenés todas las madridas, a ver qué es esto, porque no quiero mentirte. Mirá, son cajas, a ver, ah, son para cuadros, bastidores, mirá, os voy a mostrar. Bastidores, este de 40 por 50. Ellas tienen su forma, todo para que lo puedas pintar y colgar. Tenés enormes allá, mirá, enormes, enormes, enormes. Acá tenés las bandejas típicas de pino. Voy a dar la vuelta para que la veas, mirá, esta medida chiquita está preciosa. Y una medida grande también, ¿eh? Así que decime si te gustó el paseo. ¿Qué te parece? Hay de todo, ¿no? Ah, para que sigo. Y acá tenés bastidores blancos. De lo que se te ocurra, mirá. No, no, no la voy a terminar más. Y acá tenemos unos listoncitos finitos y chiquititos. Bien finitos. Pino chiquitito, ¿ves? Y madera balsa, que le digo yo. Acá las tenemos. Viene en ataditos, bien finita. Pizarrones más grandes, percheros. Mirá lo que es este. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el viaje? Lo del gatito me encantó. A mí también, Paulita. Me encantó ese gato. Bueno, Pauli, vos estás cerca. Podés aprovechar tranquilamente el descuento. Un 10%. Mirá este pequeño detalle. Vos agarrás estos metros. Vienen de cartón. Por si querés medir algo. Y saber cuánto mide antes de comprarlo. Y llevarlo a tu casa. En especial si vas a comprar una madera, un mueble, que no sabés dónde ponerlo. Esta es la manera de medirlo antes. ¿Sí? Sigo. Adriana. Hola, Cedres. Adrianita hermosa. ¿Cómo estás? Lucrecia. Nadie quiere que te vaya. Gracias, Lucre. Flor Díaz. Buenas tardes. Gracias, Preciosa. Gracias, Flopi. Lucrecia. Cuando mostraste las molduras se desenfocó la cámara. ¿Cómo pasó en la expo? Ah, las molduras ya atrás. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta y se las vamos terminando. Novedad. Estos me encantaron. Todas estas tapas me vuelven loca. Loca, loca, loca. Divina. La verdad que las braditas están buenas. Se me ocurre que las podemos llenar con laca vitral adentro. Mirá. Yo voy a comprar igual lisitas. Así. Hermosas. Hermosas. Seguimos. Las leo mientras que las llevo a las molduras. Raquel Montenegro. Perdón, Graciela. Sin querer toqué por error. No hay problema. Estoy como loca. Lástima que está tan largo. Pueden enviar a otros países. No, ojalá pudiéramos, Raquel. Ojalá pudiéramos. Lidia Páez. Cuando vaya voy a tener que ir con un contenedor. Bueno, que una camionetita también está buena. Miren. Paren. Les quiero mostrar esta silla que acabo de encontrar que está buenísima. Liliana Liosop. Apareció la genia. Gracias. Lili. Besos y abrazos de Catamarca. Qué lindo. Seguimos. Dani. Todo muy hermoso. Para lindos trabajos. Exactamente. Bendiciones para vos, Dani. Laura Cejas. Todo me gusta. A mí también. Nieves Álvarez. Hermoso. No saldría más de ahí. Yo saldría para ir a trabajar. Miren. Esta silla me encantó. Yo la he visto en plástico. Pero acá la tenemos totalmente en madera. Miren qué bella. Preciosa. Bueno, las mesas son un sueño realmente. Miren estos para la verdura. Pasa ahí tanto el verdulero. ¿Vieron? Miren. Con ruedas encima, chicas. Lo podemos llevar al lado de la cocina cuando estamos cocinando. Y después ponerlo en un rincón. Hay de dos cajones y de tres. Y acá tienen otro. Línea roja. Ellos tienen como un código, ¿no? Vamos para atrás. Así las llevo a ver las molduritas. Esta me quiero comprar. Miren. Esto es una bandeja. Bandeja con las patas. ¿Qué quiere decir? Que vos la tenés armada como una mesita, ¿ves? Pero la bandeja se saca y la llevas a donde quieras. ¿Ves? La voy a mover. La llevas a donde quieras. Miren. Una cuna. Pero no sé si se puede notar. Es la cuna con el cambiador, la cajonera. Este de mimbre está divino. Tenés que ir recorriendo. Donde encontrás de todo. Y acá están los listones. Habían dicho. Ven. Tienen toda una pared para el listón que se les ocurra. Listones y palos tipo los de escoba. Miren. Más gruesos. Mucho más gruesos. Esto para dar un garrotazo a alguien. Seguimos. Y lo que tiene de bueno también. Que en todos lados tienen colgadas las varillas para cuadro. ¿Ven? Que les decía yo hoy. Miren. En todos tienen la muestra. Entonces ustedes pueden mirar. ¿Ven? Todas las muestritas. Miren estos. Qué lindos. Estos vienen con dibujitos. Miren. Les voy a mostrar. Son grabadas. Miren. Ahí están. Miren esas molduras. Qué divinas. Se me ocurren tantas cosas. ¿Eh? Mucho, mucho. Estos son unos mueblecitos. Flor se compró uno. Este lo tiene floppy. Este así. Este mueble lo tiene flor. Acá tienen bodellitas. Más mueblecitos. Y me quedé atrapada. Vamos para adoptar los pizarrones. Un atril hermoso. Voy a salir. ¿Eh? Bueno. ¿Qué les pareció el paseo? ¿Les gusta? Vamos a mirar un poquito más. Y ya nos vamos a ir. No saldría más de ahí. Me dice Lili. ¿En serio, Lili? No, yo ya me tengo que ir. Pero bueno. Quería hoy hacerles un vivo distinto. Porque aparte. Qué bueno haber conseguido este descuento. Martes, miércoles y viernes. ¿Eh? Todo el día, obviamente. Tenés un descuento de un 10% nombrando el canal y en efectivo. Yo te pido, por favor, que te acuerdes de nombrarme. Pues ya veo que venís y en la locura compras y te olvidás de nombrarme. Si no me nombrás, no te van a hacer el descuento. Así que aprovecharlo. Mirá este porta maceta. Macetero con tres macetas. Mirá qué lindo. Bien alto, bien lindo para las plantas. Patas nórdicas. Mirá, para agregarle lo que quieras. Acá te soluciona la vida. Ah, y me olvidé. Hacen cortes a medida. ¿Eh? Vos venís con una idea y te cortan las maderas a medida. Mirá ahí arriba. Mirá lo que es esa. Es una hamaca y adentro hay pantallas. Acá hay otras. Mirá. Acá todo se vende. Todo es para comprar. ¿A dónde te vas a comunicar? Al 11 34 64 72 66. Da, dale. Lo podés seguir en Instagram. Lo podés seguir en Facebook. Mirá lo que van subiendo. Yo te voy a hacer un montón de videitos ahora mostrando sus materiales. Voy a trabajar con ellos. Así que vas a poder ver lo que use. Mirá. Rueditas. ¿Eh? Muchos modelos de rueditas. Modelos de tiradores. Más para chicos. ¿Eh? Modelitos de tiradores. Las ménsulas. ¿Eh? Para hacer un mueble. Poner un estante. Y mirá. Te muestro esto que me encantó. Mirá lo que son estos tiradorcitos. Mirá. Ya vienen todos decorados. Te los muestro ahí. Y recordá que todo tiene un 10% de descuento nombrando el canal. Estas son las puertitas para poner arriba. Digamos en la parte de abajo de una escalera o algo por los chicos. ¿Viste? Que corren peligro. Tal cual. Bueno. ¿Hay algo que quieras ver? Mirá. Ahí te muestro. Arriba hay más muebles. Ahí te muestro. Te muestro. Te muestro. Te muestro. Acá tengo los pinceles. Pinceletas. Pinceles brillitos. No, por favor. Tenés brochecitos, apliques, pinceles, pinturas. Por todo. No falta nada. Mirá el mapa. Mirá allá. Qué divino. Y los espejos. Increíble. Y acá tenés la pequeña historia de Dadaglio, que tiene más de 100 años tenerlo en cuenta. Enorme. Divino. Divino. Acuérdate. Empujás la puerta y entras. Y vas a encontrar cosas hermosas. Bueno. Repasamos juntos. ¿Qué tenemos en Dadaglio? Todo. Tenemos una artística. Tenemos yeso, fibrofácil. Y sobre todo tenemos muebles de madera. Muchos muebles de madera. Y la madera en crudo para que vos te la hagas cortar como más le gusta. Para todo lo que hay acá adentro. Todo, todo, todo. Martes, miércoles y jueves. Durante todo el día. Tenés un 10% de descuento en efectivo nombrando mi canal. ¿Está bien? ¿Qué hay atrás tuyo? Ay. Acá atrás mío. Para. Todas cositas colgando. Lo mostré al principio del video, Lidia. Mirá todos. Láminas. Tirofácil. O sea, lo que quieras. Acá atrás mío. Mirá. Ahí te los muestro. Hay de todo. Las láminas para cuadros simplemente te lo compras y lo decorás. Voy a sacar alguna para que la puedas ver. Mirá. Ahí. Ahí porque quiero que tengo de la luz. Mirá que hermoso caballito. Simplemente la marcas y ya tenés un cuadro en tu casa. ¿Eh? Después tiene para acá. Tiene letras. A ver si puedo mostrar lo último. Esferas de Telgopor. Nunca las conseguimos. Acá están todas. Y arriba. Giro una vez más, ¿eh? Porque me quería despedir. Pero giro la última vez. Ahí está. Miren. Más. Más. Acá hay de todo. Casitas. Mesas. Para las macetitas nórdicas. ¿Eh? No falta nada. Nada de nada. Gracias a la que me dijo que me veía muy bella. Flor. Gracias. ¿Cuánto están los comederos de perro? A ver. Si tienen precio me fijo. Dale. Ya me fijo. Bancame un poquito, Alicia. Ya voy y miro. No sé si tienen precio. Me fijo y si lo tienen te lo digo. A ver, a ver, a ver. Los comederitos dobles ahí, ¿eh? Para el agua y para la comida. A ver, vamos a verlo. No le di el precio, la verdad. Pero por ahí están anotados. Hay unos. Mirá. Te los voy a mostrar. A ver. Estos son para los gatos porque tiene la carita del miau. Y estos son cuadraditos. A ver si le veo. Acá está el precio. Mirá. El comedero. El recto. Que es este. Mirá. Con los de acero inoxidable y todo. Te salen 6.500 pesos. Si nombrás el canal y venís a pagar en efectivo, te sale 650 pesos menos. O sea, 5.900. Y después está el gato o hueso. Que hueso no veo. Acá está el hueso. Mirá qué lindo. Con forma de hueso. Es este. Estos salen 7.200. También, nombrando el canal, un 10% de descuento en efectivo. Acá tenés para ponerle el almohadón al gatito. Estos rascadores me encantan. Y acá tenés otros. Mirá. Estos son para que los gatos se entren a jugar. Que están acá. Mirá. Ahí. ¿Ves? Bien. O sea, todo para tu gatito. Ahí giro. Y me despido. Bueno, niñas. Gracias por todo. Espero que les gusta. Que aprovechen la oferta martes, miércoles y jueves. ¿Sí? Nombrando el canal Graciela Herman. O a mí. Digan. Vengo de parte de Graciela Herman. Ya está pagando en efectivo. Tenés un 10% de descuento en lo que compres. Quiero aclarar que cuando hablo de eso, hablo de barnices marinos, aguarrás, tiner. No hay solamente cosas de manualidades. Hay cosas que te pueden servir para el arreglo de tu casa. Entonces, aprovechalo. Aprovechalo porque está bueno. Te repito de nuevo el teléfono para que lo recuerdes. ¿Eh? Y querés llamar. Hay tablas de cocina. Hay un montón, Roxana, de tablas de cocina. Las mostré al principio. Después pueden volver a ver el video. 11. Pueden escribirles al WhatsApp. Preguntarles lo que quieren. Les dicen los precios y todo lo demás. 11, 34, 64, 72, 66. ¿Sí? Ahí los atienden. El lugar está abierto de lunes a sábado. Pero el descuento que yo les conseguí es para el martes, miércoles y jueves. Giro una vez más. Ahí está. Y tablas de cocina. Tenés lo que se te ocurra. Tenés de las oscuras, tenés de pino, tenés lo que quieras. ¿Eh? Hay todo. Cuencos, canastos. Esto lo había mostrado al principio. Así que hay todo. Hasta parlos de amasar. Con eso te digo todo. Bueno, chiquis. No se vayan del canal sin dejarme un like. Laurita, gracias. Yo también te quiero. Te mando este beso especial para vos y todos los que están conectados. Veo que también hay membrana. En serio, hay de todo. Acá te vas con algo para hacer. Yo te lo aseguro. Y todo muy buena calidad y muy buen precio. Tengo en zona norte, ya lo sabés. Arte con arte nos sigue. Y después tenemos en zona sur a Daglio. Elegí lo que te quede más cerca. Les mando un beso grande. Nos vemos el martes. Si Dios quiere ya por fin yo respuesta después de la expo que me dejó de cama con un video. ¿Sí? Con un nuevo video. Vamos a ver que hacemos algo lindo que les guste. Y los espero en mi canal. No se olviden. Dejame un like, un comentario. Y no te olvides que te voy a dejar acá abajo todo, pero todas las referencias de Daglio para que lo puedas seguir. Para que lo puedas preguntar y averiguar si está lo que vos buscas. ¿Sí? Ahora sí me despido. Nos vemos. Nos vemos el martes. Besos grandes para todos. Chau, chau. Chau.